Me lo decía siempre el corazón, que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas locas de volar, y no poder ya dejar de soñar Y al esperar saber que me faltaban la mitad Puedo liberar mis sentimientos, encontré mi verdad Ahora sales, soy para mí, todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, soy, soy Ahora sales, soy para mí, todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, 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 soy Soy yo